Esas orejitas de gato no son casuales porque... ¿Cómo se llama tu gato, Andrea? Tengo dos. Tomás y Bela, que son mis hijos. ¡Que entre, felino! ¡Tu hermanita! ¡Nuestra cómplice! Está recién llegadita, además. Mi hermanita con mi bebé. Ellos son celosos. Ahora sí se los voy a presentar. ¿Quién es él? Miren a este bebé, se llama Tomás. ¿Eres Tomás? Tomás. Es una belleza. La foto, la foto, la foto. Tomy, mira que te van a grabar. ¿Es alguna raza particular o no? Él es persa. ¡Wow! ¡Qué hermoso gato! Él es persa, ya tiene nueve añitos. Él es venezolano también. Él viene conmigo desde Caracas. ¿Él es el rey de la casa? Él es el rey de la casa, sin duda. ¿Y la consentida es Andrea? Claro, no es a la princesa. Aunque ella, amiga, también tenemos una gata, que es la más consentida. Después vendría yo. Se siente relegada un poco. No, no, no. Andrea, llegaste a Colombia hace poco, hace unos meses. Sí, tengo seis meses viviendo aquí en Colombia, ya. ¿Qué te ha parecido? Estoy súper contenta, me han recibido súper bien, feliz de estar con mi hermana y con los gatos. La familia de completo. Sí, sí, sí. Escuchaba yo que la diferencia de los gatos y los perros es que a los perros tú les das comida, los proteges, les das todo y para ellos uno es el dios. A los gatos les das comida, los proteges, los limpias y entonces ellos son dios. Claro. Todo gira en torno a ellos. Ellos son dueños, ellos son dueños de nosotros, no nosotros de ellos. Es cierto. Él siente que yo soy de él, yo le pertenezco a él. Mi casa, él me permite estar allí. ¿Ah, sí? Claro. Él me lo permite. ¿Escogiste gato como mascota por eso? Por tu carácter, por tu personalidad introvertida. No, fíjate que no me gustaban, no me gustaban los gatos, les tenía hasta impresión, como creo que pasa con mucha gente que los tiene estigmatizados de alguna manera. Pero creo que es una falta de comprensión de lo que es el animal porque lo comparan con el perro y es un animal totalmente diferente. Y a mí no me gustaban hasta que una vecina tuvo gatitos y dentro de los que estaba él y me encantaron. Y yo dije, bueno, voy a probar y ya, ya soy gatuna completamente. ¿Ventaja de tener un gato? Bueno, lo que dicen que son más independientes, obviamente es cierto. Yo me puedo, no es que uno los abandona, pero me puedo ir un fin de semana y sé que no van a morir de hambre. Administran su comida, no es como el perro que tú le echas comida y se lo come todo. No, él come cuando tiene hambre. Y él va, cuando tiene hambre, entonces le deja suficiente. O sea, puedes irte un fin de semana sin problema. Además de eso, no necesitas bajarlo, no necesitas sacarlo. O sea, él está en la casa y está feliz, de hecho, con que lo saquen tal vez es un poquito incómodo para él, le gusta estar en la casa. O sea, entonces te da muchas ventajas, yo creo que es la mascota del futuro en este mundo en que la gente vive tan ocupada. Ajá. Tan ocupada. Es el gato, es el gato. Mateo, ¿por qué? Tomás, Tomás. Ah, Tomás. Tomás Alfredo. Igual tiene nombre, tiene nombre de Apóstol. La pepa, la pepa. ¿Eso me afecta? ¿Qué? ¿Eso afecta? ¿El comentario afecta para nosotros? No, 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 porque la gente dice, uy, en solidaridad votemos. La pobre señora está perdiendo la memoria, apoyémosla. No, hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y el gato de bebido. No, 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 no. Me debías una, estamos en paz, estamos en paz. Me debías una, ¿sabes? Esa hizo como por cuatro. ¿En serio? Ay, ahora que se la va a aguantar. ¿Te gusta cómo canta tu hermana, Andrea? Me encanta. ¿Qué canta ella? ¿Qué canción puede cantar ella? La que le sale mejor. ¿Quién es la que tiene ensayadita? A ver, hermana, dime quién es secreto para ella. No, tú sabes. No, la de siempre. ¿La de Aerosmith? No, hombre. Contigo aprendí. Ah, contigo aprendí. Claro, le encanta, le encanta. Igualito que Aerosmith. De Aerosmith a Manzanero, hay un pequeño trecho. Bájémosle un poquito a la música. ¿Pero vamos con guitarra? Con guitarra, sí, sí, sí. Uy, Dios mío. ¿Qué tal? ¿Está enredadito? No. ¿Calienta Andreina? ¿Calienta Andreina? ¿Calienta la voz? ¿Por qué tu realidad? No. Yo le puedo hacer el color. ¿La primera nota a ver por dónde sería? Esto no lo ha hecho ni Jimmy Salcedo hacía esto, ¿viste? ¿Qué? Cante aunque no cante. No, no, no. Toque aunque no toque. Se llama esta sección. En qué tono, en qué tono. En qué tono. En qué tono. No, dale, dale un pedacito. A ver, sería contigo aprendí. Calla un segundo. Como cuatro nos demoramos. Para ir unos dos, tres bloques. Vamos con Alfredo y ya regresamos. ¿No? Dale, Abre. Contigo aprendí. So. Contigo aprendí. ¿Por ahí? Contigo aprendí. Que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí. A conocer un mundo nuevo de ilusiones. Que la semana tiene más de siete días. A ser mayores mis contadas alegrías. Y a ser dichosa. Yo contigo lo aprendí. Yo contigo lo aprendí. Además, hoy es sábado. No, yo no tengo ningún problema con comerme todo el dulce que me pase por el centro. ¿Y entonces cómo haces? ¿Ejercicio? Hago bastante ejercicio. Sí, hago ejercicio y además tengo buen metabolismo y se lo debo a mi madre. Gracias. Más regalos. Un regalo para mí, un curso de guitarra. Un curso de bolero intensivo. Regalito además para las dos, con mi hijita. Para la hermanita también. Para Andrea. Ay, Dios mío. Bueno, aquí te la pongo. Ay, ay, para Tomás. Ah, bueno. Primero para Tomás. Para Tomás. Lo más que esto es pesadito. Esto dejemos lo activo que esto pesa. Alimento para Tomás. ¿Lo vieron? ¿Vienes regalo? Eso es lo que yo uso. ¿Ah, sí? No es casual, lo sabíamos, ¿no? Esa es lo que yo uso. Es una investigación profunda. Muy bien. Y mira, ábrelo, por favor, porque eso te va a encantar. Y Jerry Rivera suena por ahí, además. ¿Ah, también? Sí. Pero que ustedes lo que están es dateados. Ay, 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 perdón, perdón, Gerardo. Te respeto, Gerardo, pero perdóname esta, Gerri. Ay, qué lindo. Nos despegamos bailando. Que Gerardo cambie de canal en este momento. Gerardo cambie de canal. Que está ahí pegado bien. Bueno, ahí está eso. Muchachos, ¿saben qué no te voy a proponer? Que sigan ahí bailando, pero con otro ritmo. ¿Qué? A ritmo de Alfredito de la Fe. ¿Qué? Música colombiana, música colombiana que se destaca porque ya viene la versión número 30 del Festival de Música Colombiana. Y les va a decir bravísimo. Me bailé a tu mujer. ¿Qué hago? Música colombiana, 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 música colombiana,